Hola, buenas, os vengo a traer un vídeo, en este caso, de la mano de 7Grade Ya he colaborado con ellos anteriormente, esta es la segunda vez que hemos hecho una colaboración Y lo primero que os comento, tres cosas Por el Black Friday hasta el 30 de noviembre Hay dos promociones y un código que también podéis utilizar, que ese no caduca Os voy contando, también os enseñaré Os voy a dejar toda la info en la cajita de info, valga la redundancia Con los códigos, las promociones y todo, de todas maneras, si están en la web ahora os lo enseño Lo primero, hay un 20% en toda la web Con el código 23BlackFriday20, es ilimitado y se puede usar del 10 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 Lo digo por si veis más tarde el vídeo Dos Hay descuentos, automáticos Si te gastas 55 dólares, te descuentan 5 Si te gastas 66, te descuentan 6 dólares 77, 77, 99 dólares, te descuentan 10 Para 139 te descuentan 16 Y para 159 dólares, te descuentan 20 dólares Aparte, mi código sigue activo Que mi código es AMA06OFF Os lo voy a dejar todo en la cajita de info, os lo prometo Probablemente también os esté saliendo por pantalla Con lo cual, no hay problema ninguno Y os voy a pasar a enseñar Voy a abrirme los links para poder deciros los precios Porque no lo tengo preparado ¿Vale? Y... Sí, lo tienen todo en la web O sea, yo lo estoy viendo y lo tienen todo en la web Ahora os enseñaré la web como hice el otro día Y os voy contando Aquí está el paquete Esta vez no lo he abierto ¿Vale? Obviamente está al revés Porque por el teléfono está mi dirección Vamos a abrirlo A ver, tengo que llevar cuidado Porque una de las cosas no quiero que se rompa Vale, deciros que este vídeo va a haber otra segunda parte Probablemente esta semana Pero quiero probar una cosilla de aquí dentro Un par de cosillas ¿Vale? Lo voy a sacar todo para minimizar el posible ruido Vale Ya está todo fuera Y os lo voy a ir enseñando Bien Lo primero que me sale de aquí Y es esta funda de proyectos ¿Vale? Que esta va a ser la... La beneficiaria del segundo vídeo Entre otras cosas Me diréis ¿Por qué? Yo y las maldades ¿Vale? Vale, tiene pinta de que... Sí, tiene pinta de que va a pasar la prueba Ya os digo por qué Es esta funda de proyectos Que como veis es grandota ¿Vale? Esto en principio puede ser perfectamente Para guardar los proyectos Cuando ya los hemos... Bordado De hecho, eso es lo que pone en la página Que para después de bordarlos Lo dejamos enrolladito Si lo metemos aquí dentro ¿Qué es lo que piden de esta... De esta funda? Lo que prometen Es que es waterproof O sea, sé Resistente al agua ¿Y cuál va a ser la prueba? Criar la parda Digo Ver si realmente es resistente al agua Lo vamos a probar en otro vídeo Y vamos a... Vamos a ver si realmente esto es resistente al agua A ver, obviamente esta parte no Porque esto es... Cordón Esto es un cordón normal Pero tiene... Viene con un cierre aquí O sea, realmente si yo la cierro Está dura, está dura Por aquí puede entrar agua Pues a malas Por el bordecito de aquí Pero esta prueba No lo voy a hacer Porque esto ya es Aquí un agujero Y por aquí va a entrar el agua Tampoco y qué tal Lo que sí que voy a hacer En otro vídeo va a ser mojarla Voy a... Voy a irme al baño Voy a coger la estafa El cacharro que tengo Para hacer... Para lavar los kits Y vamos a ver si esto realmente es waterproof Tiene pinta de que sí Lo digo porque esto parece tela de cortina La cortina de ducha me refiero Pero vamos a hacer la prueba cuando... Cuando lo... Cuando pueda montar todo el siringuito Que será esta semana Ya os digo El vídeo lo tendréis esta semana Deciros que lo estoy grabando miércoles 15 ¿Vale? A las 9... O sea que lo tendréis ¿Vale? Lo tendréis Esta bolsa de proyectos Cuesta 3,43 Y sí, se supone que es waterproof Os voy a dejar el link todo abajo Solamente hay un diseño Solo está ese con florzitas azules Hay otra bolsa de proyectos En la propia página web Eh... Sé que la vi ¿Vale? Sé que la vi Y ahora os la enseñaré Porque yo le voy a pegar la vuelta a la cámara Y os voy a enseñar también Vale Otra cosa que me sale por aquí Son estos enganchicos Que... No he traído ningún kit grande Me da culpa ¿Vale? Con el que os voy a enseñar ahora Y esto es para enganchar la tela Para dejar en royaica ¿Vale? Me viene en azul No hay problema Me viene en azul Aunque esto lo llaman como thread stopper Como parador de hilos Pero vamos Yo lo veo para... Para arrular la tela Ahora os la probaré Yo os diré algo Ahora la pruebo ¿Vale? Estos dos cuestan... 2,12 2 dólares con 12 Os lo digo todo en dólares Pero bueno Arriba en la web Ahora os enseñaré Hay una opción Para ponerla en castellano Y para ponerlo en euros Y en la moneda que os haga falta ¿Vale? Ahora os lo enseño Ahora os enseño esto Porque lo vamos a probar Otra de las cosas que he pedido Y si me la han puesto en el tono Que yo quería Es... Esto Que es un soporte ¿Vale? Es un soporte para... Vale, ya está montado Guachi Es un soporte para móviles Tablet Lo que buenamente tal Lo que me ha gustado de esto ¿Vale? Es un cacharrejo así Lo que me ha gustado de esto Primero es que esto Se puede mover Y esto Se puede subir y bajar Seguro que tiene que tener un tope Seguro Porque si está arriba Y yo le pongo la tablet A lo mejor del peso Se baja para abajo Pero ajá Vale Lo habéis oído, ¿no? Tiene un clack Tiene un clic Y lo puedes subir y bajar Lo puedes poner así Deciros que esto Se puede mover, ¿vale? Es más A ver un momentito El móvil engancha El móvil engancha ¿Vale? Y realmente se puede poner Aparte que esto se puede... Eso oscila Lo pones arriba del todo De igual ¿Para qué le veo utilidad a esto? Pues para esto Un momentito Que os lo enseño Le veo dos, ¿vale? Le veo dos ¿Dónde está? Obviamente yo lo usaré con la tablet Que no tengo aquí Pero lo usaré con la tablet Vale Con la bandera de la horda El pattern keeper Y la bandera de la horda Para ir tachando Tú lo pones abajo Es más Tiene aquí Unas pegatinas Para poner las esquinas Para que esto sea antideslizante Esto se quita, ¿vale? Esto se quita Porque son las pegatinas Y venía ahí Y lleva dos pequeñitos Que son para poner aquí abajo ¿Vale? Con lo cual Esto me viene muy bien Ya no lo digo también O sea, aparte de deciros Mirad que aparte Es plegable O sea, esto es Para llevar En el bolso Por lo que sea Me parece una cucada He estado en negro Y en verde menta El verde menta Es un color que me gusta mucho Irónicamente Porque me encanta el rojo Pero el verde menta también Y lo pillé en verde menta Yo tengo Realmente Yo es que Aquí tengo esto ¿Vale? Pero este Es más alto Y me parece Muy buena opción Ya sea para dejarlo en el comedor En el cuarto Es más Ey Netflix Netflix Vídeos de YouTube De las compañeras El Pater Keeper Lo veo para muchas cosas Aparte del punto de cruz Y lo puedo llevar al bolso Si quiero También lo veo bien Para Poner un esquema Voy a guardar un momentito Permitidme que guarde El antideslizante También lo veo muy bien Para Poner un esquema Ahora os lo enseñaré Vale Le voy a pegar la vuelta Porque si no voy a desvelar Pero tú pones el esquema aquí Y ahora tiene peso ¿Vale? Ahora se va a caer Porque tiene peso Pero tú pones el esquema aquí Y puedes ver el esquema Como una especie de atril Y a lo mejor Al tenerlo un poco más levantado Inclusive os viene bien Esa es otra de las opciones Que lo quería probar Y bueno Pues ya que he desvelado Que he cogido un kit también Os enseño el kit que he cogido Este es de Joey Sunday Se lo he visto Recuerdo haberse lo visto A Lourdes De punto de cruz Lourdes Y sé que lo han hecho Más compañeras Pero las otras compañeras Se han hecho el original Yo me he cogido el de Joey Sunday ¿Por qué? Porque es muy yo O sea Ahora voy a quitar el plástico Pero esto es bastante yo Voy a ver el kit Porque lo vi Sé que me gustó Sé que se lo vi a Lourdes Sé que me encantó Pero Como lo quería No quise ver el spoiler De qué puntos tenía Que todo tenía Y Lourdes lo siento Salí un poco para adelante Pero porque quería el kit Ya que No vi nada Es este Eso de estar en casa Con el gel calentico Leyendo y tal Me parece Me parece tan Con la infusión al lado Y tal Me parece tan yo Me parece tan yo A ver ¿Qué tiene esto? A ver Tiene un cuarto de cruz ¿No? Tiene esto un cuarto de cruz Vale Un cuarto de cruz Parece que lo tiene ¿Dónde lo tiene? No lo veo ¿Dónde tiene el cuarto de cruz? Sinceramente En el esquema No lo veo Pero veo nudos franceses Sí Tiene nudos franceses ¿Tiene una gral? Sí Como una granada de luces Toda llena de nudos franceses Ahí ya os digo Ahí ya os digo Que tendré que mirar Lo que es el esquema Porque como está Todo el nudo francés Estos pegados Pues a lo mejor No me hace falta Mirar bien Y por debajo Pues si soy sincera No le veo ahora mismo El punto de cruz El cuarto de cruz Son cuatro folios Tiene Cruces completas Tiene medio punto Tiene punto lineal Obviamente Y tiene Lo que es Cuarto de cruz Que ya os digo Que el cuarto de cruz No se lo veo Así que si me lo suelto Tampoco pasa nada Y la guirnada de flor Ya veremos si se la hago Ya os digo Deciros que es en teleimpresa Que lo he cogido en impreso Es grandecito Vale Es grandecito Uff Bueno, churilo Es así Ehhh Lo veo bien Lo veo bien Y aquí tampoco le veo Aquí tampoco le veo Los cuartos de cruz Por mucho que diga ¿Sabéis? No se los veo No, no se los veo Así que sospecho Que los iré viendo Conforme lo vaya abordando Si los veo Y si no Tampoco pasa nada Que un cuarto de cruz En el día 14 Tampoco sabe mucho ¿Sabéis? Los colores pues son Pues Colores tipo tierra Son Hay algún azul Sí que Colores pastel Tipo Cálidos Colores más Más que tierra Cálidos Pues muebles de madera El sillón es amarillo La alfombra rosa Sí que tiene algún azul Y tal Pero es bastante Eso Colores cálidos Es del organizador Que mola Sabéis que yo Toma nada Le pego la vuelta A esto ¿Vale? Pero sí que Realmente podría Coger de abajo Y tirar Que no hace falta De hecho ni moverlo Tiene 49 colores Tiene bastante Pero Son hebras largas Son suavesicas No noto No noto Nada áspero Y viene con las dos agujas Dos agujas Que sabéis que a mí Se me oxidan con mirarlas Pero bueno Que a mí Todas estas se me oxidan Muchísimo Casi con mirarlas Pero Obviamente Las voy a usar Porque ¿Por qué leche? Las voy a usar Las voy a usar No tengo fecha Para empezarlo También os lo digo Que no tengo fecha Ahora sí que os puedo enseñar ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? Pues por ejemplo Estaba pensando realmente En A ver cómo lo puedo meter A ver En el Death by Cross Stitch Y cosas así Al revés En el Death by Cross Stitch Y cosas así Que Tú coges la tela ¿Sabéis? Haces un Gurruñillo Se lo pones Y tú va bordando Y la tela La tienes recogida Es más La recoges por un lado Le haces el otro Gurruñillo ¿Vale? Aquí también los nombres Tengo tela Y Se lo A ver Y se lo pones ¿Vale? Acortas la tela Y tú bordas en este trozo No No hace falta Igual que lo pongo por los lados Lo puedo poner de arriba y debajo ¿Vale? Y tú va bordando por aquí Sin tener toda la tela Esta que te estorba Porque vale Aquí he recogido muy poquito Pero deciros que puedo recoger más O sea Aquí cabe tela Lo veis, ¿no? Cabe tela De sobra Para ir enrollando Y pensaba en proyectos grandes Tipo el Death by Cross Stitch De London Sampler Y proyectos similares Estaba pensando en ese tipo de proyectos Cuando Cuando cogí esto Que me va a venir muy bien Porque A ver En algún punto Los tendré que retomar Y los quiero retomar Es más Tengo muchas ganas De pillar el Death by Cross Stitch Pero como tengo otras cosas Que tienen periodo más alta Pues no lo estoy tocando Pero No quita que Que no le tenga ganas Sí, confirmo que probablemente No le ponga los nudos franceses Porque ya de por sí Me gusta Sin la guirnaldas Pero bueno Como eso es decisión De mi yo futuro Cuando acabe el kit Ya dio tira Tal cual No me voy a marcar un No, es que en Alicante no nieva Porque sí que pongo guirnaldas De colores en Navidad Con lo cual no puedo decir Como dicen el kit Y mis sobrinos Que es que en Alicante no nieva No le voy a hacer Las nudos franceses De la nieve Porque en Alicante no nieva Pues aquí no puedo decir lo mismo No me voy a No voy a coger Eso Porque En Alicante no pongo luces Sí Sí que pongo luces Es más Me gusta mucho Eso La luz de colores El ambiente cálido Esas cosas Aunque aquí no lo veáis Es un punto Que tengo que modificar De la decoración Para ello Dicho esto Os voy a pegar la vuelta Y os voy a enseñar Cómo va la web Vale Esta es la web ¿Veis lo que os decía? De los códigos y tal Aquí está el código Del 20% Del 20% De descuento Black Friday 20% Vale Y aquí están Pues todos los descuentos Que son acumulables Luego además Como os he dicho Tengo Tengo mi propio código Aquí veis el cronómetro Arriba del todo Y aquí veis Las ofertas Que tienen Del Black Friday Estoy viendo Para una loca de los gatos Estos Ya deberían de estar a mí Diciendo Pa' mí, pa' mí Pa' siempre Pero no Me controlo Me controlo Me controlo Pero luego me ponen Cosas de estas Del señor de los anillos De Y claro Me Me tocan la vena O sea Me tocan la vena Como Pero claro Lo veo en 14 Y me pierdo Aquí Aragorn Aquí Mirando Los Lorien Por mucho que digan Ciudad Elfa Esto en mi pueblo es Este es un head Que se lo vi una compañera Y no me acuerdo quién fue Una de las portadas Del Príncipe Mestizo De Harry Potter Aquí Gandalf Y Gollum Con la compañía Este está chulo Este está chulo Este está muy chulo Las portadas de los libros De Harry Potter También están bonitas Uh Este es un head En ahí de 16 Está muy chulo Han puesto kits nuevos Que no había visto Cuando los Estos son Es eso Se han puesto las novedades O sea Yo esto tampoco lo he visto Qué bonita Qué bonita Me estoy hablando de Merce Ahí lo dejo Pero es muy bonita Pero es muy bonita La bruja Hay cosas muy monas Hay cosas muy Muy monas Esto es bloque de color A más no poder En principio Luego a lo mejor Tiene confeti Para aburrir Pero es bloque de color Hay que unicar Las chimeneas Con los calcetines Las tres Son muy bonitas De estas me estoy acordando Pero tampoco os quiero tal Deciros que Bueno hay un montón de cosas Estoy viendo cosas que no vi Y que me llama la atención Pero por ejemplo Si vais a la zona de Navidad También está todo Puesto con cositas de Navidad Me tentó bastante Casi cojo una bota Pero salió Salió la revista De las labores de Ana La nueva de Navidad Y hay una bota Que me gusta más Este me encantó Este sé que se lo he visto A Ira Del canal Creo que lo tiene Ira Del canal Yo, Gordo y Tú Creo Y los de Cendro Ida Con el patrón original Me parecen muy bonitos Ah mira 16 Pensando digo Yo lo vi en Count más pequeño de 11 Vigo más grande de 11 Estas vidreras Me encantan De hecho ya os lo dije Creo que las vidreras Y las máquinas de coser Fueron un punto de inflexión Que dije Ah justo lo vi en 14 Dije Ay que bonito Pero no lo pillé Este también es preciosísimo Y no me lo cogí Porque Ah Primero ya tengo A la Noel Que todavía no he terminado Y segundo Porque esto tiene que tener Curro para aburrir Pero no deja de ser preciosísimo Me parecen adorables Las cosas de navidad Este con el gato Porque fue en 11 Si no yo os digo Que Santa con el gato Hubiera caído Tal cual Este no me acuerdo Si se lo regalamos A Alicia o yo En 14 A Ana Del canal Por tanto llamando O fue una de las cosas Con las que me quedé Con las que me quedé En plan Esta es otra opción Y la dejé En otra opción No me acuerdo Ana lo siento Tengo memoria de pez Mucha También está Lo de las casas De Harry Potter Pero bueno Entiendo que Fue porque Las han decorado A navidad Aquí el kit De las estaciones Obviamente Este lo tengo Este gatete lo tengo Este no Creo que No me acuerdo Este lo tengo O no Este lo he visto Hecho hasta la saciedad Y me parece precioso Precioso y fácil de hacer Hay cosas monísimas Os voy a dejar Eso toda la web Y todo También había de Halloween Cosas chulas No os penséis que no También había de Halloween Cosas chulas Pero como ya ha pasado Esta calabaza Me llamó tantísimo La atención Pero tanto Que fue en Aida 11 Y por eso dije que no Pero me llamó Tanto la atención Que dije Ay Y si me atrevo Pero dije no A funde los que tienes En Aida 11 Que no vaya a ser Y ya luego Ya Si eso Ya Veis Tengo aquí El trípode La tela Que es verdad Os he dicho Que lo iba a enseñar Esto ya estaban Veis El trípode El trípode negro Están las bolsas Un montón Un montón Un montón De tijeritas Un montón Bastidores Agujas Bastidores De este tipo Que me llaman Mucha atención Pero como ya tengo Dos No Lupa de esta Tengo Esta lámpara Se la compro Canaris Para las miniaturas Y se la mango yo Para que no me voy a engañar Aquí está Todo lo que usamos Estos enhebradores Que están muy chulos Donde está la bolsa Matarilerilerile Esto me pasa Por no prepararme El vídeo Matarilerileron Aquí está Dustproof Eh Dust Es Si pero esto No es waterproof Dust Esto es polvo Si una bolsa de No garantizo Que esto se puede No se pueda mojar Vale Si no veo salpicones De agua Que no se Ah Esta también Ah pues no lo vi No lo vi No vi que esta también Se podía mojar Vale pues yo cogí Esta Cogí la azul Y la rosa de fresitas También es También es de ese tipo De todas maneras Esta La trastaremos En breve Para Para eso Voy a girar la cámara Para mi lado Ya Lo que os digo Eh La trastaremos Porque si que Si que tiene pinta Eso De tela De cortina De cortina De ducha Bastante aceptable Vale Probaremos a ver Si el waterproof Será uno de los vídeos Que os enseñé Bueno El siguiente vídeo Que grabe Probablemente sea Este Más que nada Porque para guardar Por ejemplo Las labores que hemos terminado Me parece muy útil Eh Y probablemente La gaste para las labores Terminadas de este año Que las tengo desperdigadas Las meta todo ahí Y así para Para fin de año Os lo deje Todo Todo arregladito Para grabar el vídeo Y nada Esto es todo Os he enseñado Eso Lo que me han traído Tengo muchas ganas De El Creo que lo que casi Me ha ganado Era Al trípode Y al kit Si La funda me viene muy bien Y lo otro también Pero El kit me parece adorable Pero adorable Eso No tengo No tengo visos de empezarlo Porque tengo mucho empezado Y quiero ir terminando un poco Porque voy a empezar cosas tan nuevas Y quiero ir finiquitando algunas Pero Eh Me ha gustado mucho De nuevo Muchas gracias a la marca A Seven Great Por darme la oportunidad De volver a colaborar con ellos Estoy encantada Con todo lo que han mandado Y en el siguiente vídeo Haremos baldades Para ver si es waterproof O no es waterproof Espero que os haya gustado Un besazo muy grande Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao Cuidado Chao